Fantástico. Estamos en contacto para el portal derfe.ar con la licenciada en biotecnología, Gretel Naidich. ¿Cómo estás, Gretel? Andrés Batistela te saluda. Hola, Andrés, ¿todo bien? Muchas gracias. Bueno, queríamos contactarnos contigo para hablar un poco de esto que estarán presentando en un congreso y que tiene que ver con un estudio que realizaron sobre anticuerpos del COVID, post-COVID, sería, ¿no? Cuestiones que, bueno, de a poquito o rápidamente, depende de cómo lo veamos, empiezan a trabajar debido a lo que comenzó a suceder hace dos años y pico. Exactamente. Como vos bien decís, es un estudio que en realidad está dirigido a evaluar la respuesta midiendo la generación de anticuerpos a lo largo del esquema de vacunación, que por suerte pudimos hacerlo con una buena cantidad de voluntarios, desde el momento en el que se inicia la vacunación hasta un año después, fuimos tomando muestras de sangre seriadas. ¿Qué podemos comentar como primeras conclusiones de lo que ustedes investigaron? Bueno, mira, nosotros, en principio, una de las cosas más relevantes que confirma trabajos que se han hecho a nivel nacional e internacional es que de todos estos mil y pico de voluntarios que participaron, los que completaron su esquema de vacunación, ahora te voy a contar porque hay algunas variaciones dentro de estos esquemas, todos desarrollaron anticuerpos. Nosotros pudimos comprobar, además, porque fuimos absorbiendo los cambios que se fueron dando a lo largo de los esquemas de vacunación y de la implementación de los calendarios, que el diferimiento de la segunda dosis, cosa que pasó a gran parte de la población, propició un mayor desarrollo de anticuerpos, una concentración mayor de anticuerpos una vez finalizado del esquema en las tomas siguientes. Y otro hallazgo que tuvimos, que es interesante, porque, bueno, no está documentado en otros trabajos, fue que a las personas que se les colocó la primera dosis y que se les difirió la segunda, nosotros estudiamos periodos de tiempo distintos de ese diferimiento, en distintos grupos etarios, mantuvieron la concentración de anticuerpos, que era algo que nosotros no esperábamos. Hubiésemos pensado que en ciertas poblaciones o con un gran diferimiento, esos anticuerpos iban a empezar a decaer y nos vimos que se mantenían estables. Cuando ustedes hablan de esquema completo, estamos hablando de dos, tres, cuatro, dos, y yo ya me perdí un poquito, entonces te pregunto qué estamos hablando. Mira, nosotros, de acuerdo a qué pasó en ese año con cada uno de los voluntarios, desde el inicio de su vacunación hasta que se completó desde ese día un año, tuvimos grupos que ya tuvieron la aplicación de la tercera dosis, para nosotros el personal de salud que nos vacunaron con la primera dosis y 21 días posteriores nos pusieron la segunda, bueno, dentro de ese año llegamos a recibir la tercera, y el resto de los voluntarios que a los que se les difirió la segunda dosis y que muchos recibieron además una combinación de vacunas, no hicieron Sputnik a Sputnik, digamos, algunos en este transcurso de tiempo se les aplicó a la tercera dosis y otras no. Con esquema completo me refiero a esto del desarrollo de anticuerpos de todos ellos, los que completaron la primera y la segunda dosis. O sea que todos hicieron desarrollo de anticuerpos, después con la aplicación de la tercera hubo también un efecto, por supuesto, que se vuelve a enfrentar nuestro sistema inmune con ese antígeno. Claro, aclarame esto, si es que lo tienen como conclusión también, ¿va a ser necesario que periódicamente o anualmente nos estemos colocando algún tipo de refuerzo para mantener estos niveles justamente de defensas? Mirá, es una respuesta que tiene que ver con un montón de factores, viste que esta decisión es la toma un grupo multidisciplinario de epidemiólogos, médicos, científicos también, y en lo personal creo que va a depender de si hay variación en las cepas que vayan generándose. Viste que, por ejemplo, lo de la gripe tiene que ver con inmunizar a la población con la cepa que está circulando en ese momento, bueno, en realidad en la temporada anterior en el otro hemisferio. Si esto sucede, yo creo que sí, que va a ser necesario sobre todo a las poblaciones de riesgo, porque esta pandemia tuvo la característica que no solo afectó a las poblaciones de riesgo que estábamos acostumbrados, sino algunas personas que tienen comorbilidades que son muy frecuentes en nuestra población, yo creo que sí que va a hacer falta algún refuerzo periódico. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con todos estos factores, ¿no? Claro. Gretel, vendeme un poco el equipo que realizó este estudio y cuál es el congreso donde lo van a estar presentando. Bueno, eso no me cuesta nada, porque fue un equipo maravilloso, maravilloso, el equipo del Laboratorio Inmunogenética del Cudadio, que realmente lo hizo con un compromiso impresionante, el Centro Regional de Hemoterapia, que también pertenece al Cudadio, donde se hicieron las determinaciones, hubo un montón de gente que intervino, nos ayudó, hizo todo el análisis de datos y estamos escribiendo con el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de la Facultad de Medicina, el doctor Checarelli del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, pero principalmente el equipo del laboratorio que fue trasladándose a los centros masivos de vacunación, procesando las muestras de acuerdo a un protocolo donde este procesamiento caía a días que no importaba que fueran, y que además estuvimos enfrentando, porque trabajamos en un periodo de pandemia, un montón de dificultades que pudimos superar, así que, la verdad, maravilloso el grupo de trabajo. Ahora lo presentan en un congreso, teníamos la información. Nosotros lo vamos a presentar en el congreso, es un congreso que se hace en noviembre, en Mar del Plata, y está compuesto por varias comunidades científicas, específicamente está presentado en la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, así que va a ser un lindo cierre para este trabajo. Seguro. Bueno, nuestras felicitaciones desde el equipo de DERFI, te agradecemos por este contacto, Gretel, y lo difundimos en el portal porque nos pareció interesante. Buenísimo, yo les agradezco a ustedes por interesarse en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Que anden muy bien. Chau, chau.